Sí, sabíamos que estas instancias del campeonato se iban a poner así. Dependíamos de este resultado, gracias a Dios se dio. Y bueno, seguimos las peleas. A pesar de tener con el representario también este fin de semana. Seguro, ahora es el siguiente rival que nos toca enfrentar. Sabemos que no tenemos margen de error, pero de esta forma como estamos jugando, creo que las cosas están encaminadas. Fernando, ¿cuál es el mayor mérito que tiene este grupo? El mayor mérito es que hay una competencia bastante buena, hay mucho respeto entre todos y bueno, siempre al que le toca estar da lo mejor y eso hace que el equipo se repotencie, ¿no? Fernando, ¿cuál sería ese mensaje al Hinchada? Lo mismo que dije el otro día, al Hinchada no hay que pedirle nada porque ellos vienen y nos apoyan en todo momento, así que simplemente a estar unidos y a seguir peleando hasta el final. Fernando, ¿este es el Barcelona que se quiere venir para todos? Todos queremos que estos partidos sean así. Lastimosamente hemos tenido muchos cambios, algo que muchas veces no se analiza, pero bueno, lo importante es que el grupo intenta dar lo mejor y bueno, como dije, unidos hasta el final. ¿Qué destacas?